Nuestro río, el río Tercero, es el más caudaloso de Córdoba. Luego de más de 300 kilómetros, atravesando más de 20 localidades, desemboca en el río Carcarañá, y este, a su vez, en el río Coronda, tributario del gran río Paraná. A pesar de la creencia popular, es un río hermoso, con aguas cristalinas, paisajes indescriptibles, y con un potencial de albergar una biodiversidad muchísimo mayor de la que actualmente alberga. De hecho, el 96% de su fauna histícola es de origen paranense. Entonces, ¿cuál es la principal causa de esta gran disminución de biodiversidad? Una de las más graves es el bloqueo total de su cauce. En la provincia de Santa Fe, sobre el río Carcarañá, es llevado a cabo por la empresa que hace más de 150 años, construyó una represa que produjo un impacto ambiental muy grave desde ese tiempo hasta estos días. Como consecuencia de esto, cientos de miles de ejemplares de peces, entre ellos, algunos tan emblemáticos como el dorado, la boga y el zurubí. Que migran desde las aguas del Paraná para completar su ciclo de reproducción y alimentación, no pueden continuar su trayectoria al toparse con esta barrera infranqueable. Además, sus turbinas matan a muchos de los peces que migran río abajo, ocasionando un inmenso desequilibrio ecológico en toda la cuenca. Como prueba de esto, existen estudios científicos que demuestran que río debajo de la represa habitan más de 230 especies y aguas arriba de la misma, solo 27, con una densidad de individuos muy por debajo de la norma. Esta empresa tiene el enorme privilegio de generar energía eléctrica para uso propio, casi sin costo alguno, explotando un recurso natural en su beneficio y causando un impacto ambiental injustificable. Como resultado, todas las localidades que se encuentran río arriba de esta represa sufren las consecuencias que la pérdida de biodiversidad les provoca. La recuperación y revaluación del río implica el desarrollo de turismo, la pesca deportiva, la valorización de los terrenos, campings, etc., y todo un desarrollo socioeconómico que hoy está perdido. Esta problemática se extiende a toda la cuenca del Carcarañá, perjudicando a la población de más de 30 ciudades y más de medio millón de habitantes. El desmantelamiento de esta represa permitiría que a nuestro río Tercero lo vuelvan a poblar todas estas especies como hace 150 años lo hacían. De esta manera, se recupera todo el ecosistema de la cuenca del Carcarañá. Asumamos el compromiso. Es tiempo de volver a disfrutar y aprovechar este invaluable tesoro natural. Es nuestro. Aprendamos a cuidarlo y manejarlo en forma sustentable para nosotros, nuestros hijos y las generaciones venideras. está en nuestras manos tomar la decisión. Nosotros en principio estamos agradecidos y felicitando al gobierno de Santa Fe porque creemos que es la medida más importante que se ha tomado en los últimos años en relación a este planteo que se viene haciendo de que la represa que bloquea totalmente el cauce del río Carcarañá y por ende bloquea al río Calamuchita. Ya se viene discutiendo hace mucho tiempo de que no debe estar que esa represa o debe ser removida o se deben plantear alternativas donde al río se le permita el paso principalmente para que toda la fauna y el ecosistema aguas arriba se pueda recomponer. Sabemos que no se trata solamente de peces. Si los peces que migran desde el Parana pueden llegar hasta acá se sabe que también detrás de ello vienen por ejemplo muchas aves migratorias que la principal fuente de alimentación de muchas de ellas que son pisíboras son justamente los peces. Entonces se empieza a reconstituir todo un ecosistema que creo que es de vital importancia para no solamente los riotercerenses sino todos los que vivimos en la cuenca y cuantificándolos somos más de 600.000 personas. Bien, Diego se conoció en las últimas horas un proyecto que va a estar acompañando concejales de Río Tercero a esta decisión para tratar que se haga cumplir junto con los ambientes de la provincia de Córdoba. Así es tanto el intendente de la ciudad como los concejales están firmando un en realidad es una nota donde no se le va a exigir a Santa Fe que haga nada sino como felicitando por la medida tomada. El proyecto como todos saben el único fin que persigue es recuperar todos los peces que nos faltan desde Lino Semino o sea desde la ciudad de Carcarañá 350 kilómetros de río arriba. Para esto tuvimos que demostrar que realmente no había peces y bueno la provincia el aval de la provincia y la dirección de recursos sustentables del manejo pesquero llegamos hasta Carcarañá y logramos demostrar que hasta esta ciudad llegan 225 especies. Aguas arriba de la represa solamente 23 de las cuales solo 3 tienen valor deportivo. Eso trae aparejado económicamente un montón de perjuicios y ambientalmente muchos más. ¿Ejemplos? Y perjuicios no hay ningún tipo de entretenimiento en cuanto a turismo no hay campings hay 300 kilómetros de río que no tienen un camping nada de poder llegarte a Casillas Los Molinos Arequitos hasta toda la parte de Córdoba sin camping sin ningún tipo de esparcimiento cuando estos lugares son muy buscados últimamente por el esparcimiento y el turismo fíjate que de acá para abajo ya todo se va a empezar a hacer a partir de camping y lo que es a partir de turismo ese es un grave ejemplo ese es un ejemplo y un grave perjuicio que trae la falta de peces o sea los peces no solamente traen una mejora ambiental sino también una mejora económica el pescador arrastra al río toda la familia y la familia apunta al turismo y con el turismo se generan un montón de recursos entonces la idea es que por algún motivo podamos recuperar la fauna y tícola desde la represa Semino a Guajarrío ¿Hace cuánto tiempo no suben los peces? Mira esto es clarito hace 150 años que los peces no suben desde la creación de la represa los peces no subieron más para que tengan una idea es tan grande el impacto ambiental que produjo que ya en el año 1939 se crea en Rosario la estación hidrobiológica ese acuario de Rosario se creó por el daño ambiental que produjo la construcción de las tres represas y la pérdida total de las especies ícticas entonces la función del acuario era estudiar y recuperar las especies y sembrarla en este río para recuperarla para eso se hizo el acuario de Rosario fijate vos que impacto tuvo en la actualidad ese acuario de estación hidrobiológica se han invertido 100 millones de pesos para ponerlo en funcionamiento para que vos tengas una idea de que impacto ambiental y que impacto económico tuvo las creaciones de las tres represas en la represa hay una escalera funciona esa escalera que fue creada para que los peces suban? nunca funciona esa especie tiene un diseño inglés es para salmónidos no para peces autóctonos endémicos de la cuenca del río Paraná por lo cual está demostrado que los peces llegan al primero o segundo escalón y después se desorientan y vuelven a caer por lo cual ahí adentro también se produce una depredación al estar desorientados los peces no pueden defenderse y son pescados son diezmados cuando ingresan a la represa pero nunca ha pasado ningún pece por esa represa podemos tener el acceso de peces por crecida o inundación los peces de escama dorado sábado o alguna boga cuando la inundación pasa o supera la represa que la represa queda nivelada por el agua podemos tener acceso a los peces nosotros tuvimos la primera arribada que tuvo grande Cargarañá fue a partir del 2 de febrero del año 2010 cuando se desmorona Andino nosotros dijimos que a los 14 días iban a tener todos los peces de la cuenca y ya a los 7 días se había pescado el primer cuartí o sea el desmoronamiento de la cuenca y las inundaciones hacen que los peces puedan moverse si no es una barrera física por la cual no pueden acceder libremente a la cuenca ¿hace cuánto están luchando con esto? o sea sembrar peces hablar con los distintos ministerios de medio ambiente mirá nosotros hace muchísimo tiempo que estamos trabajando hace más de 26 años nuestro proyecto se creó en el año 1990 si bien los objetivos fueron cambiando porque las crecidas se llevaron la represa de Andino la crecida se llevó la represa de Lucio Velópez si bien los objetivos fueron cambiando nosotros hace del año 1990 1991 que estamos trabajando en este proyecto y ya tiene una buena visión desde lo que es Ambientes Santa Fe con muchísimas resoluciones favorables y también la parte de turismo y recursos naturales una de las soluciones sería el fin de esa represa para el 2015 Molino Semino tendría que haber tenido construido un sistema alternativo de transferencia una escala borla que está en los papeles del ministerio y está en los tres expedientes que ya llevan 700 hojas hasta el día de hoy eso que tendría que estar ya funcionando nunca se concretó no se cumplió nunca nunca ni siquiera se empezó la obra hoy esa represa no genera energía suficiente como para estar en un río de llanura de 60 metros de ancho estamos hablando de 0,3 0,4 0,5 megavatios según las condiciones porque no siempre funciona para un río de llanura inviable uno de los objetivos podría ser la eliminación de la represa o una adecuación nosotros apuntamos más a reconvertir la energía ¿cuál es nuestro objetivo en la actualidad con toda la gente de Córdoba que está acá y todo reconvertir tratar de conseguir con la provincia de Santa Fe la provincia de Córdoba la nación algo que genere igual cantidad de megavatios igual cantidad pero que no tenga afectación del río entonces la empresa seguiría funcionando porque nosotros no tenemos una intención de sacar la empresa nosotros la empresa no nos afecta en nada si quiere funcionar con más o menos empleado crecer al contrario si es un bien para cargaranía que siga funcionando lo que nos afecta es el represado no la empresa nosotros no tenemos nada contra la empresa tenemos nosotros el grave cuestionamiento es contra el represado que en la actualidad es inviable entonces reconvertir esa energía a otra energía eólica fotovoltaica o como sea estamos trabajando con Secretaría de Energía de la provincia que nos citó para el jueves si podemos lograr eso y podemos eliminar la represa me parece que se concretarían y podríamos estar en la foto todos y contentos ¿qué es lo que están haciendo ahora los muchachos y cómo es el trabajo que realizan para luego trasladar los peces del otro lado de la represa? mira lo que nosotros hacemos es más simbólico que efectivo vamos a calcular que el carácter de los peces de nuestro río es migratorio o sea todo lo que pasamos hoy en marzo se vuelve por eso no podemos tener una expectativa de crecimiento en cuanto a lo cualitativo lo que sí para que la gente vea el esfuerzo que uno hace para tener un pez del otro lado lo que nosotros hacemos hoy es armar jaulas pescar todo lo que podamos la mayor cantidad de variedades posibles transferirlas o sea transferirla y cambiarla de lugar no de río una transferencia es cambiar de este río porque a veces se cuestiona la transferencia por cuenca nosotros lo que estamos haciendo es cambiarla de lugar en el mismo río o sea con la misma condición de agua y todo eso ponemos jaula tratamos de sacar la mayor cantidad de especie posible la cargamos en camiones en chata y la empezamos a soltar aguas arriba de la represa de Carcarañá estos trabajos los venimos realizando en todas las localidades de la cuenca y bueno hoy están con nosotros gente de río tercero que va a llevar y ellos tienen a partir del año 2009 el mismo proyecto que nosotros pero en la otra punta están empujando bastante son gente que ha trabajado mucho en esto y bueno la idea es llevarse un poco de peces para allá y demostrarle el efecto que tiene este tipo de represa ¿se puede pescar desde el puente hacia la represa? no desde el puente carretero hasta el puente ferroviario está prohibido no porque nosotros lo digamos sino porque hay leyes resoluciones y aparte porque es una propiedad privada lo que Molino Semino debe entender es que el turbinado y el represado le pertenece está en su propiedad y las resoluciones y los expedientes que hay en la provincia de Santa Fe dicen que por ejemplo el ENRE cede la generación de la energía a cambio del cuidado de la ictiofauna está escrito está firmado y aceptado por Semino y por el ENRE entonces hay un triple problema leyes resoluciones y propiedad privada lo que nosotros le decimos a Semino y va a tener que poner en distribución otra vez algo que hasta el 2016 hizo y lo hizo bien porque en esto se lo reconocemos es poner la vigilancia tiene que Molino Semino volver a poner la vigilancia está descontrolado eso después a la tarde está lleno de gente la vigilancia se sacó en marzo del 2016 y no se volvió a poner cuando la resolución del ministerio y el ENRE le dicen vos generas energía pero a cambio tenés que cuidar los peces no es que eso se lo tiene que hacer la provincia no lo tiene que hacer Semino y en eso tiene que hacerse cargo la provincia la provincia la provincia la provincia Gracias.